Contarles la realidad que se vive en la escuela David Díaz Gascone. ¿Por qué? Porque han tenido un problema con el monóxido de carbono. Los alumnos se intoxicaron con monóxido y además los papás están denunciando que en este establecimiento no hay agua ni gas. Vamos a escuchar por un lado lo que decía una de las mamás y por el otro lado, ¿qué respondía la gente de la regional de la dirección de escuelas? Me llama una mamá, me dice, fíjate que mi hijo, me acaban de llamar que está descompuesto. Bueno, no tengo problema. Voy, me meto al aula, el nene así desvanecido en la mesa. Le pregunto qué le pasa, me dice, me duele mucho la cabeza. Se arrima mi nena, me dice, me duele la cabeza mamá y me siento mareada. Después nos enteramos, me dice mi otro nene de salita de cuatro que se había desvanecido un nene en pleno acto. ¿Y qué había pasado? No sabíamos bien, nos dice la maestra, me dice a mí, hay que llevar a los chicos al médico porque no sabemos qué pasa. No había ambulancia tampoco. No había ambulancia. Yo a mi nena la llevé directamente al NOTI, le explico la situación a la doctora, me dice, no, es intoxicación por monóxido de carbón. Le vamos a hacer unos análisis. Ahí nomás le pusieron oxígeno, le pusieron un medicamento para limpiarle la sangre, digamos, de la intoxicación que tenía. Y eso, varios chicos, ¿cuántos se intoxicaron con monóxido acá en el colegio? Y como seis. Y no sabemos, ahora estamos viendo que vino el señor Miguel Ángel Gil a inspeccionar, a ver de qué se trata lo que se han intoxicado los chicos. Yo he podido ver que la escuela carece de varias cosas, como si en cierta forma un abandono de parte del Estado, no es un reclamo ni en contra de los docentes, que vemos que hacen todos los días lo que pueden con las herramientas que el Estado les da, ¿no es cierto? Pero yo también veo el abandono de parte... Nunca hay teléfono, por ejemplo, ¿cuándo lo arreglaron? Hoy día hay el teléfono. No tienen agua potable, no tienen agua corriente, viene agua envasada. Entonces, las cadenas del baño no tienen presión, las mochilas no se llenan, entonces no sale el agua con presión y cuando los niños van al baño, no se tira la cadena y eso es un foco infeccioso en el que tienen que convivir un par de horas y no es lógico. No tienen gas natural, que no sabemos si el problema del gas fue si el monóxido de carbono por eso, por algún mal uso, por algo que hizo liberar el monóxido, o si alguna falla técnica de alguna de las estufas. Eso es lo que no sabemos. No nos dan ninguna respuesta todavía. Bueno, y la gente de la dirección de escuelas se está asegurando que ya trabajan en el establecimiento para resolver esta problemática. Como les decía, vamos a escuchar a Miguel Ángel Gil, que pertenece al área regional de la dirección de escuelas. Estamos con gente de higiene y seguridad, junto con gente de infraestructura, haciendo las mediciones en cada aula y en el patio, en la galería interna de la escuela. Eso vamos a, ahí vamos a, con los datos, vamos a ver qué resultados o cuál es la solución para esto que ha sucedido. Es lamentable que la intoxicación de los chicos y entendemos la preocupación de los padres. Con respecto al tema del agua, lo estábamos viendo ahí. Lamentablemente, la cañería que tiene de agua la escuela ha sido pinchada por un montón de gente, entonces tenemos, hay momentos en que tenemos poca provisión de agua. Entonces, estamos viendo el funcionamiento de la cisterna que tenemos en la escuela para poder mejorar ese funcionamiento de lo que ha estado funcionando hasta ahora. Ya me comuniqué con la infraestructura, en el día de hoy o en el día de mañana viene para ver el tema de la cisterna con agua. ¿Y gas, por ejemplo, lo que dicen es que pasa el gas natural por acá y, sin embargo, la escuela no tiene gas? Sí, la escuela tiene gas, tiene un Zeppelin que ha sido de siempre instalado, que la diferencia es que es gas GLP y el otro es gas natural. Esa es la única diferencia. Con respecto al funcionamiento, no hay diferencias en calefacción.